Por supuesto, la siguiente canción se la vamos a enviar por supuesto Allá para todos nuestros amigos, nuestros paisanos radicando Allá en la Unión Americana, saludos para toda esa raza maravillosa Se la enviamos con mucho cariño, allá para que la disfruten, la gocen Arriba a la Sierra de Oaxaca, Copa Fidel ¡Adiós! ¡A los temas viejitos, que los buenitos! ¡Ahí lo va! ¡El camión de pasajeros por los reyes de Venezuela! ¡Marca en su lado! Camión de pasajeros, que vas para la frontera, me dejaste llorando El camión se alejó, muy triste me quedé, por allá suspirando Después de muchas horas, de estar como perdido, en la sala de espera Tal vez ella muy lejos, contemplaba el paisaje, allá en la carretera Camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejaste suspirando Recuerdo aquella tarde, allá en la terminal, me dejaste llorando Por una ventanilla, estaba su carita, bañada por el llanto Camión de pasajeros, camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejaste suspirando Recuerdo aquella tarde, allá en la terminal, me dejaste llorando Continuamos con más de la buena música Continuamos en cuanto le tenemos para todos sus jets ¡Pero estén malos queridos! ¡Se llaman los dos pasajeros míos! ¡Pinchelay! ¡Esculta la temborona en la marrón! ¡La respanja de la transacción! ¡Qué dices fiesta querida, vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas Vámonos para otras partes, a gozar nuestros amores Viviremos muy felices, sin envidias ni rencores No te ofrezco las estrellas y canto con mundo nuevo Soy muy pobre, bien lo sabes, jugador y parrandero ¡Esculta la temborona en la marrón! 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 ¡Qué me dedico a quererte! ¡Me a dejar todos mis vicios! Ya están silbando los trenes ¡Y adiós a tus parientes! ¡Viviremos muy felices! ¡Vberás que no te arrepientes! ¡Vay cruzando la frontera! ¡Todo esto queda arreglado! ¡Primero me dejas muerto! ¡Que hay llevarte del milagro! Y ahí, por supuesto, para ir de los temas bonitos Que no pasan de moda, mi compa Fidel Arriba, Sachila, Oaxaca, compadito